Hola, voy a traducir este libro que se llama Plantando Semillas de Amabilidad y está escrito por Rose Bunting y los dibujos son de John John Bajet. Plantando Semillas de Amabilidad ¡Despierta pequeño! Es hora de empezar nuestro día y recuerda que la amabilidad recorre un largo camino. Mi mamá se ve muy ocupada hoy. Ayudaré guardando nuestro desayuno. Le está ayudando a su mamá. Hay alguien nuevo en nuestro autobús. Es tu primer día aquí. Ven, siéntate con nosotros. ¡Qué amable! Tu galleta se cayó debajo de tu asiento. Toma la mitad de la mía. Es divertido compartir. Está dando la mitad de su galleta. Y miren, todos los demás están compartiendo. Oficial Erizo se ve muy valiente vistiendo de azul. Gracias, Oficial Erizo, por todo lo que hace. Ahí está el Oficial Erizo. El patio delantero de la señora Topo está lleno de malezas. Algunas manos útiles son lo que necesita. Le va a ayudar a la señora Topo. Hola, abuelo. Nada más llamaba para decirte que te quiero. ¡Oh, su abuelito! Te peinaré y tú haces el mío. ¿Qué mejor que compartir la hora de la bañera juntos? ¡Oh, me está peinando! Pequeñas semillas de bondad plantadas durante todo el día crecen en corazones como flores. Todo gracias a ti. Final